ok, estábamos viendo hasta dónde va esto fíjense que aquí por ahora el resultado que me está dando es 1 ¿por qué? porque se está satisfaciendo, fíjense que x intento vale 50 y este 50 es mayor que x izquierdo entonces me está dando 1 por esta parte pero además lo estoy multiplicando con que x intento es menor que x derecho, ¿es menor? claro que sí, porque x derecho aquí está, es menos de ese tl, entonces esta parte se satisface y esta parte se satisface, en esta parte me da 1 ¿sí? porque esto es cierto, en esta parte también me da 1 porque también es cierta esta parte ahora, ¿qué pasa acá? yo ya tengo las dos condiciones impuestas ahí y este operador de multiplicación es lo que me va a estar sirviendo para hacer la operación lógica y entonces le digo, esto igual, igual todo esto que está acá ¿sí? igual, igual, 1 ¿qué significa esto? que si esto es cierto y esto es cierto esto es cierto y esto es cierto aquí me voy a quedar 1 por 1 es decir, las dos condiciones se satisfacen y esto me da 1 y aquí pregunto me pregunto, ajá bueno, en el caso de que sea cierto entonces el valor que se le va a asignar va a ser justamente el valor de x intento ¿sí? ahí está y si no se satisface porque al menos una si no se satisface todo esto o mejor dicho, no se satisface que esto que está acá sea igual a 1 porque al menos una de estas no se satisface digamos que si esto no se satisface esto me va a dar resultado 0 ah bueno, y cualquier número que coloque aquí me va a dar 0 o este que está acá me da 0 o las dos entonces, si toda esta operación desde acá hasta acá ¿sí? me da 1 entonces, el valor que se le va a asignar a la propiedad va a ser el que le estoy dando acá que es x intento y si no va a ser el defecto x defecto que en este caso es 50 ¿está bien? entonces bueno, eso es lo que tengo si le doy ok entonces, veo para acá ¿qué pasa acá? vamos a ver por qué me dio 50 ah, el intento es 50 y dio justo 50 voy a colocar aquí fíjense que 50 está entre este punto y este punto si le pongo, por ejemplo, 30 ¿sí? que está mayor que esta que este izquierdo y menor que esto que está acá también lo debe tomar ahí me da x centro 30 ¿está bien? si le doy por aquí x derecho es 70 si le doy 60 también lo tiene que tomar vamos a colocar aquí 60 lo tiene que tomar ahí está ahora fíjense que aquí está el centro tiene 60 ahora, ¿qué pasaría si yo le colocar aquí 71 o le coloco 80? bueno la primera condición se mantiene cierta porque bueno, x intento es mayor que x izquierdo pero la segunda no la segunda no va a dar porque 80 no es menor que 70 si lo colocar acá el valor que va a colocarse aquí es el valor por defecto y va a ser justamente el este que está acá ¿está bien? voy a repetir yo quiero las condiciones que están acá ¿sí? restringen el valor de x centro a que esté entre este y este entre el valor de x izquierdo y x derecho en el caso de que no sea así se le asigna un valor por defecto que en este caso es 50 yo estoy colocando aquí 80 ¿sí? y como no se satisfacen las dos condiciones se satisface una sola entonces lo que me va a asignar acá no va a ser el 80 que estoy intentando colocar intentando colocar perdón sino el 50 que es el valor por defecto vamos a ver si es cierto le damos aquí y me queda 50 ¿está bien? entonces ¿qué hemos hecho acá? hemos utilizado la operación lógica y ¿de qué manera? tenemos dos condiciones esta esta condición por una parte vamos a vamos a verla acá mejor más grandecito ok esta condición ¿sí? por una parte y esta condición por otra parte ¿está bien? entonces la multiplicación lógica acá la multiplicación esta entre números flotantes en este caso me está dando una forma de lograr la operación lógica y ¿sí? bueno vamos a seguir esto en la próxima clase y para cerrar con el con el operador lógico o entonces los invito otra vez a que se suscriban a mis canales de odyssey y de youtube al que le dejan la campanita y si les gusta esto que le den like y compartan saludos ¿sí? Gracias.